Momento entonces de actualizar la información, momento de hacer un contacto con nuestra compañera Inés Antenzana que se encuentra en Tiquipaya, en el Coliseo de Univalle. Por favor Inés, buenas tardes. Coméntenos qué es lo que va ocurriendo, coméntenos cómo se van suscitando todas las disciplinas, todos los partidos en esta jornada. Muy buenas tardes Douglas, efectivamente como ya usted lo adelantaba, nos encontramos en el municipio de Tiquipaya. En este escenario deportivo se va desarrollando la disciplina de baloncesto varones. En estos momentos se están haciendo, bueno tienen un encuentro los equipos de Paraguay y Brasil. De momento va ganando Paraguay con 12 puntos, a Brasil que tiene 10 puntos, pero esto va cambiando minuto a minuto ya que sabemos que el baloncesto es un juego muy dinámico en el que minuto a minuto se va cambiando el marcador. Como podemos apreciar son los nuevos talentos que van también a representar a sus países. Comentarles que hasta el momento, por ejemplo, Paraguay no ha perdido ninguna de las competencias que ha tenido en las disciplinas de bueno que han sido de conjunto durante esta jornada. Se ha tenido en horas de ya de la mañana también se ha tenido el encuentro de fútbol de salón en el municipio de Quillacoyo. Les fue muy bien en esta disciplina. También se está desarrollando, comentarles, en el municipio de Colcapirua. El baloncesto Damas también ha tenido muy buenos resultados. Paraguay ha estado hasta el momento con muy buenos puntajes en lo que se va desarrollando estos Juegos Sudamericanos. Escocha 2018, pero esa es la primera jornada y todo puede cambiar ya que para el día de mañana también se tienen previstos varios encuentros. Como podemos ver acaban de anotar el equipo de precisamente Paraguay ahora está con 14 puntos y 10 Brasil. Es lo que acontece a esta hora de la tarde en el municipio de Tiquipaya, en el coliseo de la Universidad del Valle, Douglas. Muchísimas gracias Inés y con esas imágenes del básquetbol al más alto nivel estudiantil. Entonces es momento de que nos vayamos a la primera pausa, viéndolo toda la emoción, todo lo que se vive en Cochabamba. Y como usted lo mencionaba Inés, en Tiquipaya comienza entonces el básquetbol en esta jornada. ¡Gracias!